Siguiente ejercicio Redox Ya sabes que primero para balancear una ecuación Redox tenemos que identificar a los personajes principales, ¿correcto? Y, ok, veamos quiénes están acá El que esté solito, primer candidato Ok, entonces El Azul es el primero Este es el primer candidato Listo El siguiente es el nitrógeno Porque hemos dicho que hidrógeno y oxígeno Si están solos recién, lo consideramos Pero acá no está solo hidrógeno y oxígeno 3 por 2, 6 6 Menos 1, 5 Acá tiene más 5 Y acá, espejito Si el oxígeno tiene menos 2 Si el oxígeno tiene menos 2 El nitrógeno tiene más 2 Ok Listo Entonces sería Este es menos 2 Este es más 2, ¿correcto? Listo Este es el otro candidato Ok Listo Ahora ¿Quién se oxida? ¿Quién se reduce? Esto es importante saber, ¿verdad? A ver De más 5 Vamos a ver el El caso del nitrógeno primero, ¿correcto? Ok El nitrógeno dice que de más 5 pasa a más 2 De más 5 pasa a más 2 Acá está ¿Quién es? El nitrógeno Se está A la izquierda es reducción Entonces el nitrógeno se está reduciendo Reducción Y si el nitrógeno se reduce El otro se oxida Entonces Tiene que ir sentido contrario Este es menos 2 Si el hidrógeno tiene más 1 Un hidrógeno tiene más 1 Acá son 2 hidrógenos En total serían más 2 Si este es más 2 Espejito Menos 2 ¿Correcto? Menos 2 De menos 2 Se va a 0 Mira la dirección Derecha ¿Correcto? Eso decimos oxidación ¿Ok? Listo Vamos a hablar ahora de las De los agentes y las formas ¿Verdad? ¿Cómo sería esto? Al lado izquierdo Agente 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 Forma Forma Acá lo contrario Si acá dice reducción Acá es oxidante Agente oxidante Acá lo contrario Si este es oxidación Este es agente reductor Acá si le hacemos caso ¿No? Acá dice Forma Reducida Forma Oxidada ¿Ok? Listo Ahora Las simi-ecuaciones Hacemos las simi-ecuaciones ¿Verdad? Siguiente paso Traemos a los personajes principales Dice que el nitrógeno Más 5 Se redujo O sea Ganó electrones Y se convirtió En nitrógeno Más 2 El azufre El azufre El azufre Menos 2 Perdió electrones Y se convirtió en Azufre 0 Listo De más 5 Más 2 ¿Cuántas unidades hay? 3 Listo 3 De más 2 A 0 2 unidades Siguiente paso Igualamos esto Los electrones La carga eléctrica Balanceo de carga Se llama eso Y para balancearlo El 2 Lo subo Multiplico todo Esta simi-ecuación Por 2 Y toda esta segunda Simi-ecuación Lo multiplico por 3 Y ahí lo balanceo todo ¿Cómo quedaría La simi-ecuación? Quedaría más o menos Así 2 por 1 2 nitrógenos Más 2 por 3 6 electrones Flechita 2 por 1 2 nitrógenos 3 por 1 3 azufres Menos 3 por 2 6 electrones Flechita 3 por 1 3 azufres Sumamos Chao Que tenemos 2 nitrógenos Más 3 azufres Flechita 2 nitrógenos Más 3 azufres Esto es coeficiente Vido Redox ¿Correcto? Y lo voy a llevar A la ecuación principal En el nitrógeno Le pongo un 2 Acá está el nitrógeno Le pongo un 2 Acá En el azufre Le pongo un 3 Acá le pongo un 3 En el nitrógeno Le pongo un 2 Ok Y en el azufre Un 3 Listo Ahora balanceamos La ecuación Sabes que Hay un orden Para balancear Con tanteo ¿Correcto? Dice Primero metal Luego el no metal Luego el hidrógeno Y finalmente El oxígeno Listo Veamos Como estamos acá El metal No hay metal No metal Ya está El no metal El nitrógeno 2 Nitrógeno 2 El segundo no metal Azufre 3 azufres 3 azufres Así que ya están Los dos no metales Me voy al hidrógeno Hidrógeno 2 Más 6 8 Entonces acá debe ser 4 Porque 4 por 2 8 Oxígeno Acá tengo 6 oxígenos Acá tengo 2 Más 4 6 Resuelto Simple Listo No hay más Un beso Es Y Y Y Gracias.